¿Cuál es nuestra costura y qué está pasando? La cuestión es que yo veo esto como una nueva etapa de un conflicto prolongadísimo que ha existido a partir de 1948 al menos. Me ha acompañado toda la vida. Yo recuerdo que yo de niño leía los periódicos y ya había el conflicto palestino-israelí. Entonces la comunidad internacional, ya no digamos los actores principales, hemos sido todos incapaces de encontrar una solución a un problema tan profundo y es muy profundo porque por una parte está la disputa por un territorio, pero además por recursos económicos. Y luego lo que a mi juicio no es el componente más difícil de abordar, que son las religiones involucradas en esta región del mundo. Como sabemos, tanto para el Islam como para el judaísmo y el cristianismo, es decir, para todas las religiones monoteístas, abarámicas, estos son territorios sagrados. Entonces la disputa tiene muchas dimensiones, no es una cuestión de decir, bueno, yo me quedo con este pedazo y tú te quedas con aquel otro. Por ejemplo, en el caso de Jerusalén, pues es donde es más crítica esta contraposición entre tres comunidades religiosas que consideran a Jerusalén como su capital, es un problema probablemente el más complejo que haya en la escena internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Porque incluso grandes temas como Ucrania o los Balcanes en los años 90 no tienen este proceso tan prolongado de crisis. Entonces yo en ese contexto veo esto como la última etapa, digo, la más reciente, desgraciadamente no creo que sea la última. Inesperada, senador. Absolutamente. Hasta para los legendarios servicios de inteligencia israelíes que se supone, según algunos estudiosos, que son los mejores del mundo y aparentemente no vieron venir esto. Sí, bueno, con implicaciones que fue en un Shabbat, en un día sagrado para los judíos, en un festejo de la Torah, en fin, hubo muchos ingredientes ahí mezclados. Y esta operación, pero a ver, senador, hay sin duda una agresión por parte de este grupo extremista, pero también una respuesta igual de intensa y de fuerte por parte de las personas que están defendiendo en Israel. Y estos elementos nos dejan difícil como país, como México, ante esto, ¿no? Claro. En un principio, digamos, el sábado y el domingo, pues todos reaccionamos ante la agresión de Hamas, que no necesariamente del gobierno palestino, pero de Hamas hacia Israel. Pero yo creo que conforme vayan pasando los días, ahora vamos a tener que atestiguar la respuesta, que según el propio primer ministro Netanyahu, va a ser de unas proporciones que él dice que marcarán la historia, ¿no? Y que nadie olvidará entre los miembros de la población palestina. Entonces, quizá dentro de ocho o quince días, vamos a tener una perspectiva muy distinta de la del fin de semana pasado, que es esta respuesta israelí que también va a tener que implicar un sinnúmero de pérdidas de vidas civiles, ¿verdad? Porque como se trata de la región más densamente poblada del mundo, según algunos estudios, aún más densa, por ejemplo... La franca de Gaza, claro. Y según algunos estudios está la población aún más concentrada que, digamos, en ciertas ciudades del Japón o... En fin. En esa concentración de población es muy difícil lanzar ataques individuales a miembros de Hamas, sin llevarse de paso a la población civil. Sí, en medio está la población. Esa es la tragedia, ¿no? Ahora, senador, sin intención y sin pretender tener una bolita mágica, pero veamos hacia adelante. La recomposición y el parecer mundial, Estados Unidos y todo lo que acompaña, incluso nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué hacía el futuro, hacia lo que se prevé? ¿Cuáles son estas reconfiguraciones que se están observando? Sí, exactamente. Para complicar todavía más este asunto, están los países aliados, ya sea de Israel o de los palestinos, como es el caso de Irán, ¿no?, que además ha protegido y financiado en el pasado a Hamas, en particular, y a Hezbollah, en el norte de Israel. Entonces, si uno ve por un lado que están involucrados Irán, Arabia Saudita, Irak, Líbano, sí, Líbano, Egipto, que aún por la vecindad y porque históricamente ha estado muy involucrado en este asunto. Entonces, se trata de algo, de una complejidad extrema y por detrás de todo están todavía las grandes potencias, los Estados Unidos, Rusia, que juega un papel muy importante hoy día y siempre pues la sombra de la presencia de China en cualquier asunto contemporáneo, ¿no? Senador, para el Senado de la República es complicado tomar posición, hacer un pronunciamiento sobre todo con personajes tan emblemáticos como Gilberto Bosques, que honramos aquí en el Senado de la República por toda la protección que hizo a todos los judíos que oían de la violencia en algún momento, y evidentemente también por la tradición de México de apoyar a Israel en momentos de necesidad, incluso nuestro presidente Lázaro Cárdenas. Y ahora, pues, tomar un pronunciamiento desde el Estado mexicano pareciera difícil. ¿Cómo mantener una objetividad en un pronunciamiento diplomático ante este escenario, senador? Sí, yo creo que México debe siempre ceñirse a los principios de política exterior que están en el artículo 89 de la Constitución, ¿no? Y entre ellos, de manera destacadísima, se aplican a la situación en Israel el principio de no intervención y el principio de la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Eso debe ser, yo creo, el eje de la postura de México. Pero claro, aún teniendo esos conceptos como ejes, hay márgenes de acción. Y yo creo que en este caso, como muchos otros, México siempre ha estado dispuesto a ser un país puente, un país que permita dialogar a las partes en conflicto, y para eso necesitamos mantener una cierta neutralidad. Por mucho que nuestros corazones nos inclinen de un lado o de otro en determinados momentos, creo que tenemos que tener la mente fría. A mí me parece que el documento que emitió el gobierno mexicano la noche del domingo pasado, es muy buen documento, me parece, porque reconoce los factores reales que están en conflicto y que lo han estado históricamente, como digo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué opinión le merece este comunicado de la embajada israelí que lamentó que el gobierno de nuestro país no haya adoptado una postura más enérgica ante el conflicto? Que también señaló que mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar el terrorismo. ¿Qué pena usted de este comunicado de la embajada? Sí, yo no estaría de acuerdo para nada con el hecho de que tratar de mantener cierta neutralidad implique el apoyo al terrorismo. Yo creo que todos condenamos de la manera más definitiva, deploramos el terrorismo y cualquier acto terrorista en cualquier parte del mundo. Eso es una cosa. Pero yo creo que, claro, la parte israelí quisiera ver a México inclinado hacia ellos, pero lo mismo los palestinos. A mí me llegan constantemente comunicaciones, tanto de la embajada israelí como de la representación palestina en México, en sentidos opuestos, buscando cada una de las partes el apoyo de México. Por eso yo creo que tenemos que mantenernos, como lo hemos hecho en otros conflictos, un tanto distantes para poder ser viables como país puente, como país de encuentro, un país que pueda al menos poner la mesa para que se sienten nuevamente a dialogar las partes. Claro, esos diálogos no han llevado mucho a lo largo de los últimos 75 años, pero no por eso se va a dejar de intentar el diálogo. ¿Cuál es la opción? ¿Una guerra permanente? Pues evidentemente no. Ese es el peor de los escenarios. Pero ese, a lo que parece, que nos estamos encaminando, la verdad. Senador Vasconcelos, aprovechando que lo tenemos en cabina en noticias del Congreso Radio, ayer nos lo adelantaba en los noticieros de televisión que nos hizo favor de conectarse vía remota con el noticierro de las 8 de la noche. Nos enteramos por una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina que lo va a proponer a usted, todavía vemos que no llegó el nombramiento formal al Senado de la República, pero lo va a proponer a usted para ocupar un alto cargo muy importante para todas y todos nosotros. Nos entristece un poco porque eso lo hará pedir licencia al Senado y ya no podrá platicar acá con nosotros. Pero es un nombramiento muy relevante, de suma importancia, que tiene que ver con esto que estamos platicando, que es la representación permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo recibe nuestro senador José Vasconcelos esta propuesta del Ejecutivo, esta distinción del Ejecutivo? ¿Cómo fue para nuestro senador Vasconcelos escuchar y enterarse de esta decisión del presidente de México? Bueno, desde luego yo ya había conversado con el presidente sobre el tema. Para mí es un inmenso honor la confianza que me otorga el presidente al proponer mi nombramiento. Ahora, vamos a ver si soy ratificado, porque tengo que pasar por la Comisión de Relaciones Exteriores que hoy presido, pero evidentemente estaré en su momento pidiendo licencia, entonces me tiene que ratificar primero la Comisión y luego el Pleno del Senado. Ahora, en el caso de que se haya ratificado, pues hay mucho trabajo que hacer. Seguramente uno de los primeros temas que me tocarían en Nueva York sería justamente este conflicto en el territorio israelí. Y bueno, una cosa que a mí me parece de la mayor importancia es darle seguimiento a la propuesta que hizo el presidente de la República en el Consejo de Seguridad en 2021 de un plan para la reducción de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Ustedes lo recordarán. Entonces, ha estado un poco congelado, en parte porque se vino la crisis de Ucrania, según me informan, gente de Naciones Unidas. Pero yo digo que hay que tratar de revivir ese plan, porque detrás de todo, yo insisto, como lo digo con mucha frecuencia, por detrás de todo en el mundo contemporáneo está la excesiva concentración de la riqueza en ese 1% de la población mundial. No me refiero exclusivamente a México, sino en el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, hay ese 1% que detenta una cantidad de recursos a mi modo de ver desproporcionada en función de las necesidades de los billones de personas que viven con 2 dólares o unos 50 dólares al día. Y la importancia también, y ya lo revisaremos, eso lo dejamos para otra conversación, seguramente telefónica desde allá, la Agenda 2030, que también es un asunto que me gustaría... Obviamente. Y que cada día hay que apoyar más, hay que avanzar, aunque ahí yo soy escéptico, creo que ya se ha perdido muchísimo tiempo y que los daños al cambio climático están a la vista, ¿no? Bueno, estas inundaciones que hubo precisamente en Nueva York hace como una semana, pues es algo nunca visto y que solamente se explica por el calentamiento del planeta. Entonces ya estamos inmersos en este problema. Ya estaremos en el tema. Senador, enhorabuena. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de primero su solicitud de licencia y luego su comparecencia ante la comisión que preside para conocer más a detalle este plan de trabajo que ya nos esbozó ahorita, pero que seguramente durante la comparecencia con sus ahora pares ya podremos escucharnos de hecho. Muchísimas gracias. Espero que voten a favor de mi gratificación. No tenemos la menor duda. Es un hombre con todas las capacidades. Muchísimas gracias. Y precisamente para hablar más sobre este tema nos vamos a enlazar vía Zoom con el senador Héctor Vasconcelos. Primero le saludamos. Muy buenas noches, senador. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Al contrario, muchas gracias, senador. ¿Podría compartir su opinión sobre el conflicto en curso y la posibilidad de que el Senado emita un pronunciamiento oficial dada su posición en la Comisión de Relaciones Exteriores? Sí, mire usted. Ayer emitió la Comisión de Relaciones Exteriores un primer documento y señalo que fue simplemente el primer abordaje a un asunto tremendamente complejo y trágico, como es lo que está ocurriendo en Gaza, en Israel. Ahora, el problema con este tipo de pronunciamientos de cuerpos colegiados es que dentro, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores existen diferentes puntos de vista sobre el conflicto actual y sobre todo sobre sus antecedentes. Pero finalmente llegamos a un consenso en relación con lo que publicamos ayer. Ya veremos qué vamos a estar emitiendo como declaraciones en los próximos días, en las próximas semanas, porque desgraciadamente no es previsible que este conflicto termine en breve. Yo creo que es algo que más bien tenderá a prolongarse en el tiempo. Ya. Senador, usted como conocedor y como estudioso de las relaciones internacionales, ¿cómo cree que podría afectar las relaciones con la comunidad internacional por la posición que ha emitido o con la cual ha salido a reaccionar el gobierno mexicano? Usted dice, perdón, pero no se escucha con total claridad. Dice usted que, ¿qué opino de la declaración hecha por el gobierno mexicano el día de ayer? La posición del gobierno mexicano y cómo esto podría afectar o cómo va a ser tomado por la comunidad internacional. Mire usted, a mí me parece que el comunicado de ayer del gobierno de México es a la vez amplio, preciso y se refiere a los aspectos esenciales de este asunto. En primer término, tenemos que considerar que lo que ocurrió el sábado pasado en Gaza no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Detrás de esto hay un conflicto que data por lo menos de 1947, 48, cuando se crea el Estado de Israel y desde entonces tenemos 76, 77 años de un conflicto entre los palestinos que habitaban ese territorio con anterioridad a la fundación del Estado de Israel y este Estado judío. Entonces, nadie ha podido encontrar una solución porque hay muchos elementos involucrados. No solo es una lucha por una tierra determinada, que además es bastante pequeña, todo el territorio de Israel y el que ocupan las comunidades palestinas, sino que además está enmarcado en el corazón del Medio Oriente con países que, repito, tienen posturas muy disímbolas, como por ejemplo Arabia Saudita por una parte, Irán por otra, Irak por otra, Siria, Líbano, etc. Es un núcleo sumamente conflictivo en términos de poblaciones, de etnias, de culturas, y además existe el elemento de las discrepancias religiosas, que en este caso son muy importantes porque tanto el judaísmo como el Islam ven a las tierras de Palestina, lo que hoy es también el Estado de Israel, como tierras sagradas, regiones sagradas, como regiones sagradas. Entonces, eso agrega un elemento muy peligroso y que hace muy difícil llegar a una solución. Así es, senador. Bueno, definitivamente una situación trágica. Y no podemos dejar de preguntarle a usted, ante un posible nombramiento como embajador de México ante la ONU, ¿cómo podría influir desde esa posición en temas globales? Pues mire usted, si es que soy ratificado por el Senado, de hecho por la propia Comisión de Relaciones Exteriores, que he presido, en caso de ser ratificado, pues continuaré el posicionamiento de México a lo largo de los años que hemos estado siempre tratando de coadyuvar para encontrar una solución a este terrible problema. Lo que sucede es que muchas veces se llega a ciertos acuerdos, ciertas declaraciones de la Asamblea General, pero luego al llegar al Consejo de Seguridad de la ONU, las potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pueden emitir un veto y con esto paralizan la acción de las Naciones Unidas. Yo creo que el problema de fondo hoy día en la Organización de las Naciones Unidas es la forma en que está estructurado el Consejo de Seguridad y si yo llego a esa posición, continuaré los esfuerzos que ya viene haciendo México junto con otras naciones del mundo para que reestructuremos realmente el Consejo de Seguridad, que representa las realidades políticas de 1945, cuando se funda la ONU, y no las del primer cuarto del siglo XXI. Claro. Bien. Bueno, senador, pues usted acaba de poner ya prácticamente la agenda. Si esto sucede, si viene su ratificación, eso va a ser un menudo compromiso, una gran tarea. Y bueno, le deseamos por supuesto éxito, le agradecemos por su tiempo y vamos a estar muy en comunicación con usted para seguir teniendo su testimonio. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.